En el mes aniversario de Moquegua, prepárate, se viene este sábado 15 de noviembre, el primer Viva Moquegua 2014. Lo mejor del talento moqueguano, rinde homenaje a su tierra. Desde el mediodía encontrarás comidas, música criolla, música variada en vivo, y se parte de una tarde con lo mejor del talento de tu tierra. Se presentarán Cobre Rock, Maedo, Palo Santo, Pélica, Newling Rouge, Zúbita, Orquesta Show Latino, Trapos y Tequilas, Adicción, Andrómeda y Paranoia. En el mejor lugar, Complejo Deportivo Municipal, Costado Parque La Alameda. Si eres moqueguano, valora los grupos de tu tierra. ¡Primer Viva Moquegua 2014! ¡Será un evento inolvidable! ¡No faltes! ¡Estás invitado!